Nero ENT, MPK, Miyagi, Grims Forma de arte musical exclusiva Yo soy ratata, rabia en la yeka, yo me sé buscar A ti por las menores yo la pongo a gozar Le doy dos nalgas, cutupla, cutupla, plat Yo soy ratata, rabia en la yeka, yo me sé buscar A ti por las menores yo la pongo a gozar Le doy dos nalgas, cutupla, cutupla, plat Yo soy ratata, mami, déjame robarte, déjame mangarte Si hay un desafío en el cono no le vale Que hay tromo pa' repartir pa' todo ese guare mate El inmediante, quiero hacer contigo algo interesante Estamos en la disco, dile a tu novio que no se me empate Y si quieres problemas me le pongo los guantes Rana menor, lo que quiero es darte labia Date durísimo, de la noche a la mañana Vámonos de aquí para una cabaña Por el doce de Jaina menor Ve prendiéndome ese blon Da, da, dale, da, da, dale Ve prendiéndome ese blon Da, da, dale, da, da, dale Ve prendiéndome ese blon Da, da, dale, da, da, dale Ve prendiéndome ese blon A ti por las menores yo las pongo a gozar Le doy dos nalgas, cutupla, cutupla, plas Yo soy ratata, rabia en la yeca Yo me sé buscar, yo me sé buscar A ti por las menores yo las pongo a gozar Le doy dos nalgas, cutupla, cutupla A ti por las menores yo las pongo a gozar A ti por las menores yo las pongo a gozar Le doy dos nalgas, cutupla, cutupla, plas Cutupla, cutupla, plas Plas, 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 plas Yo soy ratata Enrola el hey, dale fila de pata Tenemos to' menor, no le pare a na' Pila de botella, vamos a destapar Coge este peñón Bebemos cabal y condón periñón Ando con el mazo y no soy tol Pero la que me pongo es verde como holt Tú no quieres problema Dinero y en ti, burlao del sistema Se amotinan los dominos, weedy Como le gusta la chori, moviendo la magia Soy Bang Gondi, con la 40 Por si se pone ugly, dale a la hooka Somos los que se busca, muñeca Los que les guste, los romances, mi ñeca Yo no sé buscar, yo no sé buscar Yo soy ratata Si chocamos en la disco Tíralo pa' atrás, que tú tienes tu novio Eso no es parar, yo que tengo en la pack Lo que quiero es gastar Mangar una mala y dejen y emborrachate esa gata Pa' ponerle en rola Desespera que no se pueda controlar Porque sabe que tenemos to' y el dinero está de ma' Lo que quiero es pediazo, échate pa'ca Agaje ese tabaco y dale dos patas Y no le pare a nadie, ya yo sé que estamos Y si me da luz verde con todo y te estanga Te dejo virar Yo soy ratata Rabia en la yeca, yo me sé buscar A ti por las menores yo la pongo a gozar Le doy dos nalgas, cutupla, cutupla, pla Yo soy ratata Rabia en la yeca, yo me sé buscar A ti por las menores yo la pongo a gozar Le doy dos nalgas, cutupla, cutupla, pla Dinero B&T Pay Montana MPK Green And the boy Mi Jackie Yeah, my nigga Mando esa rabandola No Willy Nos quedamos con todo La gripe Yo soy ratata Rabia en la yeca, yo me sé buscar A ti por las menores yo la pongo a gozar Le doy dos nalgas, cutupla, cutupla, pla du da de la yeca, yo me sé buscar No 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 Gracias por ver el video.